cómo están amigos en este vídeo les voy a explicar por qué sus cámaras no leen sus tarjetas sd generalmente eso pasa cuando utilizan memorias de mala calidad y más me ha tocado es que este vídeo les voy a decir por qué lo estoy haciendo lo estoy haciendo porque últimamente he reparado muchas cámaras con la falla de que no leen las memorias sd acabo de reparar unas nikon 2 nikon del mismo cliente una cámara sony a 6000 una cámara sony a 6500 una canon he reparado como unas 5 o 6 cámaras con la misma falla amigos este generalmente me dicen o vienen las cámaras con estas sd que es un adaptador de micro sd a sd cuando ustedes ponen estas estas memorias estas tarjetas como no son de muy buena calidad de hecho si se fijan ahí ya viene un como que si pues este le voy a explicar qué fue lo que pasó meten esta tarjeta y como no es de buena calidad se atora y cuando se atora la estiras o la tratas a sacar a fuerza y doblan los pines de la ranura de sd del slot sd entonces éstas nunca utilicen estas en cámaras digitales nunca nunca utilicen esto tratando de utilizar tarjetas de buena marca y de buena calidad o sea de hecho el material hombre si comparamos esta calidad de esta tarjeta con la con el adaptador ese pues no no tiene nada que ver estos materiales están muy bien hechos está esta tarjeta jamás se va a atorar en una en un slot bueno ahora déjenme decirle qué es lo que pasa aquí tengo este que acabo de reemplazar y lo desarme para que vieran qué es lo que sucede estos pines hacen contacto espero que espero que lo puedan ver estos pines hacen contacto con estas estas este pact que trae la tarjeta si se fijan ahí se ven los rasponcitos donde hace contacto con los pines cuando tienes una tarjeta introducir la tarjeta más la calidad se atora y esto es lo que sucede miren no sé si alcancen a ver aquí espero que lo logren ver bueno aquí ya se está viendo bien si se fijan este pin se dobló y aquí está otro este se dobló y este se quebró si espero que lo alcancen a ver hombre déjenme ponerlo de la forma que más se aprecie miren este se dobló verdad todos tienen que estar este iguales si se fijan unos están doblados unos están quebrados este está quebrado espero que se alcance a percibir a ver déjenme ver si puedo acercar más la miren si se fijan que este está doblado y quebrado todos deben de estar como estos verdad es más este está doblado estos están en perfectas condiciones y lo este ya lo vemos ahí está doblado y quebrado este está doblado estos están perfectas condiciones bueno cuando introducimos tarjetas de mala calidad se atoran en estos pines y al sacarla se rompen y se doblan entonces mi recomendación es que usen tarjetas de buena calidad ahora imagínense o sea meterle esto a una sony a 6500 a una sony a 6000 pues no o sea no un equipo de gama alta con una tarjetita de estas pues no traten de comprar de buena calidad entre mejor sea la calidad de la tarjeta mucho mejor van a tener menos este problema amigos bueno espero espero amigos que les haya servido este vídeo déjenme déjenme un like este eso me ayuda para seguir difundiendo más mis vídeos este entre más la media me den más difunde mis vídeos este youtube porque como les he comentado en otros vídeos ya estoy a punto de desanimarme ya mejor voy a hacer vídeos de cómo hacerte millonario en cinco días o voy a subir vídeos de cómo hacerte rico en una semana o cómo ganarte un millón de pesos en tres días voy a tratar de hacer esos vídeos mejor porque veo que tienen mucha audiencia o me voy a vestir de ñoño y voy a hablar como ñoño y me voy a sentir el guardián de la verdad absoluta y eso también está de moda ahorita amigos mejor voy a hacer vídeos de ese tipo nada más leo unos dos tres libros de filosofía y repito todo como periquito y ya mil vistas cien mil vistas cincuenta mil vistas nada no se crean amigos este denme like suscríbanse al canal si se quieren suscribir ahí se pueden suscribir y muchas gracias si este vídeo les ayudó o ustedes han tenido un problema así ahí en los comentarios déjenos cómo lo han resuelto para que la comunidad tenga más opciones de cómo resolver este problema bueno amigos muchas gracias nos vemos en un próximo vídeo hasta luego